Hoy estoy emocionado chicos, estoy especialmente contento Vuelve el hijo pródigo Pues efectivamente el vídeo de hoy es muy importante y muy especial porque vuelve nuestro niño La semana pasada salió en objetivos de plata una carta metamorfo guapísima de bebé de central Y aparte de que la carta está bastante cachonda porque tiene ahí el ritmo, el defensa y tal Y que es bebé, que ya sabéis que es este hombre que a 50 metros de la portería dice fumable y le mete un zapatazo Pues aparte de eso muchos me hablasteis, muchos me dijisteis Pablo, es del rayo, ¿por qué no te lo haces? Da link verde, da link verde con Enteka Y efectivamente vamos a meter a Enteka, vamos a hacer un equipo temático con estos dos Tenemos que volver a jugar con Enteka Es el segundo jugador con más partidos de nuestro club, ya sabéis que vamos, me encanta esta carta Jugamos con él en FUT Champions, está muy avanzado el juego pero evidentemente a estas alturas ya con un plata no se puede jugar Así que les vamos a construir un equipo alrededor a estos señores porque vamos a volver a jugar con Enteka en FUT Champions En defensa vamos a meter pues un poquito de cartas un poco más decentes porque si no se nos va a complicar Y casi ya es por la química porque lo tengo intransferible Y vamos a juntar simplemente cuadrado con Chiellini por aquí, muy importante cuadrado, ahora os diré por qué Y de lateral izquierdo pues este Nuno Mendes que aunque no me encanta, pues mira, es portugués, era para darle química a Bebé Pero bueno, yo creo que la defensa más o menos apañada De centrocampistas vamos a juntar al Vieira que tenemos siempre con este Kale, Yuri y Tonali Que la verdad, bueno, están todos bastante por la química Estoy pensando, ¿cómo que centrocampistas Pablo? ¿De qué vas a usar Enteka? Y completamos la parte de arriba con este Rodrigo que sí que es una carta muy buena Oye, ¿por qué no? Me ha apetecido fichar a Morientes Muchos dirán, Pablo, ¿pero para qué fichas al tío? Que ese tío es malísimo, no le importa a nadie porque eso es lo que hacemos en este canal Es lo que hacemos aquí, fichar las cartas que no le importan a nadie y probarlas Llevamos ya unas semanas haciendo equipos muy buenos, me apetece probar a estos tíos Claro, pero la gente dirá, pero Pablo, ¿dónde vas a jugar con Enteka? ¿De delantero entonces? ¿En banda? Pues yo creo que la única manera en la que podemos hacer algo decente con Enteka Es convertirlo en nuestro Wehorst Ponerlo ahí de SDI, ya sabéis, con centros al segundo palo Que de cabeza realmente no va nada mal, un 89-87 de salto Se queda corto a estas alturas, pero no va nada mal Por eso importante cuadrado, porque necesitábamos un lateral en la banda contraria Que centre bien y corra mucho Y entre Rodrigo y cuadrado se van a tener que encargar de que Enteka meta algún gol Así que nos vamos a meter a FUT Champions a probar a estos señores, a este equipo que hemos hecho con Enteka y Bebe Y mi objetivo obviamente es meter muchos goles con Enteka Y me gustaría probar también algún zapatazo de 50 metros Que encima como hay parche nuevo que se supone que los tiros lejanos funcionan mejor Vamos a probar a tirar con Bebe desde su casa Obviamente capitán Enteka, de hecho yo creo que vamos a ponerle todo a Enteka Así, mucho mejor, todo Enteka Mírenos las faltas a Bebe, vamos a intentar meter algún zapatazo de falta con Bebe Uff, tenemos primer rival, madre Bueno, a ver, es que he visto a Neymar, Mbappé y Messi y me ha asustado, pero son los antiguos, pero Tendrá pasta, bueno, igualmente Enteka se va a comer a Van Dijk y a Marquinhos, ya os lo digo Y haremos a Enteka por banda izquierda, porque como es zurdo El único tipo de tiro que hace bien es un tiro apotente y ya está Porque colocar no se le da muy bien Entonces va a ser muy importante atacar por la banda derecha de cuadrado Y centrar los balones y punto Empieza el ataque, mira Enteka Ahí está el 4 Entra Enteka ¡Ay mi madre! ¡Oh, está loco! ¡Está completamente loco! ¡Volea con la derecha de Infinixir en rojo y para adentro! ¡Ay, no ha perdido su toque! ¡No ha perdido su toque! ¡Es el mejor! ¡Vamos! ¡Entra Enteka! ¡Tócala! ¡Oh! ¡Dale Bebe! ¡Ay, Bebe! ¡Uy, Bebe! ¡Cómo le pesa al lano! ¡Oh, no, Bebe! ¡Increíble! ¡Y sin penalti y sin nada! ¡Es violento, eh! ¡Es violento! Mira Enteka ¡Uy! Un poquito de fuera de juego sí que hay ¡Uy, Enteka! ¡Qué toque tiene! ¡Qué toque tiene! ¡Danoslo, Randy! ¡Danoslo, Randy! ¡Le da todo igual, eh! ¡Le da todo igual! ¡Es el mejor jugador de la historia del fútbol! ¿Pero por qué no seguimos jugando con él? Chicos, está completamente enfermo Enteka, eh Mira cómo se gira ¡Cómo se gira! ¡Oh! ¡Le da igual todo, eh! ¡Uy! ¡En fin y sin en verde! Ah, claro Los corners no debería ponerlos Enteka, Pablo Si no, imposible Ah, no nos lo pone a rematar al segundo Pues nada Pues así ¡Olé! ¿Cómo la deja pasar? ¿Cómo la deja pasar? ¡Ve el fútbol como nadie! Vaya 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 Igual no tendríamos que haber subido con bebé, eh Dale Bebé Llegas, eh Llegas ¿Pero qué hace? ¡Uy, bebé! ¡Fumable! Es igual que en la vida real, eh Cuidado ahora, atrás Cuidado atrás Menudo cirio hemos montado, eh Venga, Enteka Entra Entra, hijo Ahí estás Está totalmente loco Está totalmente loco, tío Le da todo igual Sigue teniendo su toque Dos goles y una asistencia Está completamente loco Uy, lo que él no sabía Claro Él no sabía que tenga el mejor jugador de la historia del fútbol ¿Qué pena? Enteka es demasiado bueno, chicos Uy, Enteka Uy, qué pena Hoy es el gol más feo de la historia del fútbol Es el gol más feo de la historia del fútbol Oye, ¿por qué no? Vamos a probar a bebé de delantero Hombre, ¿por qué no vamos a hacerlo? Pongo a Caligiri de lateral Que Cuadrado está muy cansado Aquí pongo un Canales Y a gozarse la vida Pareja de delanteros Enteka, bebé Magia A ver, este, amigo Muchas skills Pero te están vacunando unos platas, amigo A ver, ¿cómo hacemos esto? Ojo, bebé Uy, fumable Era fumable Era fumable Bueno, primer partido Un absoluto éxito Ha faltado el hat-trick de Enteka Pero doblete y asistencias Dando absoluto masterclass Este gol no ha tenido ningún sentido Con la derecha Con Time Finishing en rojo Por supuesto, hombre del partido Y ahora sí Vamos con un partido de FUT Champions El equipo del rival Que es peor que la anterior Porque entre Netbed y tal Hay cartas que no son muy allá El mago El mago Uy, ¿cómo maneja? Qué bien, bebé Cómo roba Cómo roba, bebé Bueno, bebé está a un nivel increíble, ¿eh? Bebé lo corta todo Ay, mi madre Vaya, se complicó La verdad que este juega mejor, ¿eh? Aquí vamos a tener problemas Claro, es que me llevas este pelo Mola que tenga la cara escaneada, ¿eh? Enteka no la tiene, tío Oye, bebé No lo está haciendo nada mal Ya fuera broma Me está gustando Esta es buena, os lo digo ya, ¿eh? Esta es buena, os la digo ya También es que a costa O sea El lateral que está a su lado Es de a costa, tío Eso es un problema Bueno, bebé Chicos, qué central Bueno, bebé es increíble Bebé es otra cosa Primera parte muy complicada, la verdad Porque el rival es bueno de cojones Bebé está haciendo una masterclass Pero el resto es que no llegamos No hay manera Uy, enteka Le está costando girar, ¿eh? Venga, bien ¡Eh! ¿Qué hacen? ¡Ay, tío! Odio cuando hacen eso ¡No, hombre, no! Es que este rival es muy bueno ¡Qué dificultades, eh! De la anterior eran risas Ahora ya Otra vez, bebé Acojonante Vale A ver Al segundo eso no va a funcionar ya Esto sí Claro Es que en teca Vamos a hacer un cambio Porque en teca Emparejado con da costa Va a ser imposible Que me tenga un gol de cabeza Vale, lo cambiamos todo de lado Y ahora pues atacamos Por la otra banda Que no me encanta Pero es que si no En teca con da costa No va a meter un solo gol Mira Ahora sí Dale en uno Y a ver si entra en teca La espalda No Le gusta más que al sabor del área Está en modo mago Está en modo media punteo Para en teca La que acabo de liar La que acabo de liar Pero qué he hecho Pero qué he hecho Es que los porteros No se mueven Con un jugador normal Pablo ¿Cómo ibas a hacer el vigo En el control Con casillas? Pues en teca Toca la épica ¿Qué acabo de hacer? Soy retrasado, tío Bueno Lo de bebé, tú ¿Cómo se ha metido Ayao Félix En el bolsillo Todo el partido, eh? Oye, pase de mierda De anteca Oye, el partido anterior Abrilla anteca Pero en este El que brilla es bebé, eh ¡Ay, anteca! ¡Vamos! ¡Vamos, Randy! ¡Vamos, Randy! Venga, cinco minutos Sí se puede, eh Sí se puede Vamos, Randy Eres el mejor Eres el mejor, hijo mío Echaba de menos Se mamó Se mamó Se ha quedado bebé quieto Porque el juego ha querido Bueno, este juego Es muy injusto, eh Se ha quedado bebé quieto Porque le ha salido Del nabo Pues con el tiempo cumplido Nos acaban de ganar El partido Pintaba prórroga bonita, eh Pintaba prórroga bonita ¿Por qué se ha quedado Quieto el cabrón? ¿Por qué se ha quedado quieto? Pues el partidazo Que ha hecho bebé Ha servido para que luego Se quede quieto En el último momento Pero partidazo de bebé Gol de Enteka Regateándose al portero Si se trataba de probar La pareja del Rayo Vallecano Y pasar un buen rato Lo hemos conseguido Lo hemos probado en Rivals Lo hemos probado en FUT Champions La verdad que bebé me ha sorprendido, eh No descarto probarlo En algún otro partido Y Enteka Sigues teniendo tu toque Sigues teniendo tu magia Suscribíos si queréis más retitos Como este Vídeos temáticos Nos vemos dentro de poquito Os quiero mucho No descarto probarlo